Amigos, estamos con Lulú Bonales. Se van a sorprender con la artesanía que ella tiene para ti, sobre todo los precios. Tiene una magia en sus manos para realizar estas obras. Lulú, buenas tardes. Hola, buenas tardes Luis. ¿Cómo estás? Venimos de Zalatitanto, Nala Jalisco y soy artesana. Bien, la primer pieza que vamos a ver. Claro que sí, es mi diablito silbador. Este diablito tiene una característica especial, aparte del color, que tiene un silbato. Entonces, este silbato es una pieza muy especial porque nadie sabe que se le desmonta la cabeza y... Fuerte, háganle para que se... Ahí está, bien. Es un silbato, diablo, pero también veo que tiene un... ¿Este es un jarrón? Ese es un jarrón. ¿Lo podemos ver por detrás? Claro que sí. Bien. ¿Está hecho de...? De barro. Bien. Quiero que vean. ¿Funcionan? Es funcional totalmente, ya sea para líquido, ya sea para masas. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo galletas, como por ejemplo agua, como por ejemplo algún azúcar, alguna harina, o sea, es totalmente... Funcional. Funcional. Árale. Bien, bien, bien. Y pues tiene el plus de ser silbato. Silbato. Bien. Primera pregunta. ¿Cuánto me cuesta diablito silbato olla funcional? Eh... Te cuesta mil doscientos pesos mexicanos. Bien. Y mis amigos van a decir, no, hombre, mil doscientos, pero por un diablito, ¿cuánto tiempo tardas en elaborar una pieza como esta? Eh... Son aproximadamente treinta días, este, que lo que es el moldeado totalmente a mano, este, lo que es el tiempo de seca, el quemado de dos horas, más la decoración. Bien. Bien. ¿Cuánto tiempo tardas, me dices, treinta días y mil doscientos pesos? Así es, es un... Es el precio que tiene ese diablito. Bien. Me... Treinta... Treinta días, mil doscientos, me da... Tu trabajo, te lo están pagando a cuarenta pesos el día. Así es, cuarenta pesos diarios y, pues, es un precio muy accesible que, pues, te puedes llevar a tu casa y puedes tener una jarra y un silbato funcional que, pues... Es una obra de arte, este, este, no lo veo como un jarrón, es una obra de arte que ya lo quisieran tener en muchos museos. Cuarenta pesos diarios o dos dólares. Oye, Bella, además de ese precio, te dicen, déjamelo más barato. Sí, sí hay gente que nos dice, este, que bajemos nuestro precio un poquito más o precios de mayoreo y, pues, la verdad, este, pues, no, 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 no tengo precios de mayoreo como tal porque son piezas únicas. Entonces, no, pues, no, no, no quisiera que me dijeran que cuánto es lo menos. ¿Te hace sentir mal? Sí, me hace sentir muy mal porque, pues... Está, imagínate. Cuarenta pesos al día, pues, se lo gastan en otras cosas. Oye, imagínate, y tuvieras que pagar transporte, ahí se te van. Sí. Bien, por favor, vamos a hablar de las siguientes piezas que tienes tuyas. Claro que sí. Yo también trabajo lo que es la máscara de Tastuan. Que, por ejemplo, esta es una máscara utilitaria. Es talla de madera, base de baqueta y tiene un decorado... Pues, totalmente artesanal a mano. ¿Funcional? Sí, es funcional. A ver, póntela. Este tipo de máscara se utiliza para los Tastuanes. Bien. A ver, quítatela. A ver, quítatela. ¡Ya es toda! No, sí, mejor póntela. No, mejor que se la ponga. Oye, ¿quiere una máscara especial? ¿Quiere una figura, un animal? Claro que sí, o sea, yo trabajo sobre imagen, a tu gusto, este, lo que tú me pidas hacer, yo te lo convierto en una máscara. Ahora sí, ¿qué es lo que el cliente? Lo que el cliente pida. Segura. Bien. En máscara. Pues, claro, ¿qué estás hablando? Oye, ya tiene, no termina así, porque una vez, este es la mitad de la máscara, una vez que te compran la máscara, va el cabello, y no va... Sí, claro que sí, este, también tenemos, este, para completarla, que son lo que es la peluca de Ixtle, que es lo... O crin de caballo. Crin de caballo o de rafia. Bien. Pero sí, se envía completa, ¿verdad? Sí, ya sea, este, la pura máscara, o también vendemos pelucas sueltas, o también vendemos todo completo. Háblanos de este, Diablito. Este es mi Diablito Sonaja. Este, me encantan los Diablitos y me gustan los juguetes para los niños. Este es un Diablito que, pues, probablemente lo puedas tener, este, en un nacimiento, o colgado en un árbol. Son piezas únicas. Sí, son piezas únicas. No, no se van a, no se van a volver. Mira qué hermoso trabajo, es un trabajo muy fino, muy dedicado. Bien. ¿Cuánto vale el Diablito? El Diablito sale en 800 pesos. Bien. De aquí nos pasamos a este Diablote. Así es. Es el Diablo Mayor. Esa pieza se llama Jugando con el Corazón y estuvo en exhibición en un concurso de cerámica de Tlaquepaque. Bien. Este Diablote, ¿cuánto me cuesta? Ese Diablote te cuesta 4 mil pesos. Es pieza de colección. 200 dólares. Sí. Va firmada y es pieza única en el mundo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Algo en especial que tiene este Diablito? Es el tipo de pintura que se refleja con luz neón y aparte, como es pieza única, pues ahora sí que ni yo misma te puedo hacer la misma pieza otra vez. Muy bien. ¿Y además en la noche? En la noche brilla con la oscuridad. Ah, en la noche se mueve. Tú me dijiste que se movía. Ah, cobra vida, cobra vida. Y yo dije, no hombre, ya dije, ah, ya voy a tener con quién platicar en la noche. Bien. Además de esas piezas, ¿qué otra cosa vendes? Yo me dedico a lo que es las cartas de lotería y, pues, en barro policromado. Yo trabajo toda la Lotería Nacional Mexicana. ¿Cuánto me cuesta cada uno? Cada pieza te sale $150 pesos y, como te digo, trabajo toda la serie de la Lotería. Bien. Oye, quiero la serie, pero del tarot, pero en especial. ¿Se puede? Sí. Claro que sí. Quiero el tarot de las brujas, que quiero el tarot de este, que quiero. Ahora sí que el cliente pide, el cliente manda y al cliente le hacemos lo que queremos. Ah, bien, bien. Y ahora sí, ¿no? Es referente a la venta de aquí, ¿verdad? Señorita, yo estoy encantado de conocerte, encantado de pasar esta información. Artistas como tú ponen el nombre de México muy en alto. De Zalatitán, Tonalá, Jalisco, México, ¿es correcto? Claro que sí. Muy bien. Bien, aparte de Zalatitán, ¿de qué barrio? Del barrio de las cuatro esquinas. Esto, del barrio de las cuatro esquinas. Son artesanos por excelencia, muchachos. Señorita, yo estoy encantado, estoy enamorado de tu trabajo. Y algo más que tú le quieras decir a nuestros amigos. Claro que sí, que nos visiten, no nos regatíen, visiten Tonalá. Podemos hacerle la pieza a su estilo, a su modo, a su color. Lo que ustedes gusten, nosotros se lo podemos hacer. Muy bien, señorita, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Adiós.